Los nicaragüenses salimos a la calle a luchar por una seguridad social justa. Ortega nos reprimió. Salimos después a luchar por libertad y por democracia y la dictadura cometió crímenes. Después salimos a pedir justicia por esos crímenes y Ortega respondió con crímenes, persecución, cárcel y tortura. Ortega y Murillo han llenado las cárceles de presos políticos. Muchos han sido torturados y maltratados. Hay familiares que buscan sus parientes desaparecidos. Centenas de mujeres y de hombres sufren prisión por querer una Nicaragua en libertad. Condenamos la feroz represión desatada por el régimen contra los estudiantes universitarios y sus líderes, contra los campesinos, contra los líderes sociales, contra los jóvenes de los barrios, contra las mujeres, contra los militares retirados y exfuncionarios del Ministerio del Interior y contra los exfuncionarios públicos a los que han corrido por no prestarse a la represión. Muchos están guardando prisión y sufriendo todo tipo de torturas. Otros están desaparecidos o muriendo fuera del país para preservar su vida y su integridad física. Nuestra solidaridad para quienes sufren la cárcel. Nuestro pueblo obtendrá su libertad y el castigo para quienes les impusieron esas penas. Nuestro abrazo solidario para quienes tuvieron que seguir el camino del exilio forzoso. Las fronteras de nuestro país, sus casas y vecindarios serán muy pronto lugar seguro para sus familias. En esta lucha cívica nos hemos juntado nicaragüenses de todas las edades, de todos los sectores sociales, de todo el territorio nacional, desde la costa del Pacífico hasta la costa del Caribe, la región central. Nicaragüenses de todos los sectores, de todos los grupos estudiantes que han estado en la cabeza de esta lucha cívica, jóvenes que han estado en la cabeza de esta lucha cívica. Y también comunidades del interior del país, del campo campesino, y barrios vecindarios urbanos. En esta lucha cívica nos hemos juntado quienes nos aspiramos a construir una Nicaragua con justicia, con libertad, con democracia. Convocamos a todos los que lucharon contra la dictadura somocista para respaldar en las calles a nuestros hijos y a nuestras hijas. Convocamos a todos los miembros del Servicio Militar Patriótico, a todos los oficiales retirados del Ejército, a luchar por la libertad de nuestros hermanos oficiales detenidos injustamente. No es posible que después de tantos años de desprecio y de abandono de parte de este gobierno, ahora muchos de nuestros compañeros se volvieron incriminales y asesinos del propio pueblo nicaragüense, integrando las turbas de paramilitares que sostienen a este régimen. Convocamos a quienes son honrados funcionarios públicos, a policías, a militares, a sumarse a la lucha del pueblo por libertad y justicia. Convocamos a los sandinistas, apegados a los ideales de Sandino, a rechazar el orteguismo y su conducta criminal, a levantar la bandera azul y blanca de la patria. El régimen Ortega Murillo está aislado y se encuentra en su fase final. Estamos seguros de que la lucha cívica y el repudio internacional van a abrirnos las puertas de la justicia, la libertad y la democracia para todos. Vamos a ir al agua, fuerza y voluntad, ancho es el camino de la dignidad.